Música Ahora nos trasladamos al edificio de la licenciatura en biología y está Itzayana conmigo que en este caso es alumna de esta licenciatura del quinto semestre y me vas a contar un poquito de tu carrera, que yo creo que está muy fácil esa pregunta porque me imagino que te encanta estudiar aquí. Si tú trataras de resumir tu carrera o lo que has estado cursando en esos cinco semestres, ¿cómo lo harías? Pues sería un tanto difícil porque literal es todo un mundo. Es todo un mundo lo que trata la carrera porque en sí todos pensamos que la carrera de biología son animales y plantas. Y pues por ejemplo yo voy en quinto semestre y hasta ahora estoy empezando a ver animales y plantas en lo que es en sí. Y pues también entra lo que son bacterias, hongos y organismos microscópicos que ni tú te puedes imaginar que hay. Que existen. Porque puede ser que tenemos miles y millones en el cuerpo y tú no te lo imaginas. Y pues en general es una carrera muy bonita. Aprendes a ver al mundo de una manera diferente. Por ejemplo ya si, por ejemplo cuando llueve que dices, ah, huele a tierra. Y por ejemplo para nosotros es una bacteria que se llama geosmina. Lo que huele es una bacteria. Lo que huele es una bacteria que se activa con cierto nivel de humedo. Y pues por lo mismo ya aprendes algunas cosas que dices, no, pues para mí, para algunas personas es algo tan simple. Y para mí ya es algo más... Más profundo. Bueno, a ver, si hay alguien que nos está viendo, por ejemplo, y no sabe a lo mejor que quiere estudiar eso. ¿Tú cómo describirías las inquietudes de alguna persona que desea estudiar esa carrera? O por ejemplo tú, ¿qué es lo que a ti te llamaba la atención que decidiste entrar aquí? Personas que inclusive les gusta estudiar, por ejemplo, química. Biología lleva mucha química, lleva muchas, por ejemplo, trabajamos con muchas sustancias. Inclusive, pues como les estaba diciendo ahorita con bacterias. Aprendemos a conocer a las plantas en lo que es de manera, lo que es biología celular. Vivimos mucha biología celular. La célula en sí, todos sus componentes. Y pues yo creo que a personas que les guste en sí la aventura. Porque tiene mucha aventura. Biología, tenemos a lo que es campo. O aprendes a, por ejemplo, que te encuentras una víbora y no sabes cómo reaccionar. Y pues ya vas aprendiendo un poco las reacciones de saber qué hacer en esos casos. O, por ejemplo, que para ti era una simple planta. Y ya sabes que puede ser que tenga un beneficio esa planta ahora. Porque ya la conoces. ¿Lo podríamos resumir como curiosidad por la naturaleza quizá o por el mundo que nos rodea? ¿No? Sí. Que quizá te cuestiones muchas cosas, entonces te las puedes explicar aquí, en esta carrera. Sí, de hecho sí. Muy bien. Ahora, ¿cómo vas a salir tú cuando ya seas una agresada de aquí de la Universidad de la Sierra? ¿Cuál es tu perfil? Pues para mí en sí me gusta mucho lo que es biología celular. Me gusta la genética. Me gusta saber, por ejemplo, por qué un animal tiene ciertas razas o los cambios de, por ejemplo, que alguno tiene más pelaje que otro o los colores, los distintos colores de los animales. Me gusta ver casi en sí lo que es un modo más a nivel biología celular, lo que es en genética y eso. Y me gustaría, a mi punto de vista, trabajar en un laboratorio porque me llama mucho la atención. Pero, pues, también he tenido muchos compañeros que ya son egresados y que trabajan en lo que es ecología a nivel de fauna, por ejemplo, con animales o con plantas en reforestación y cosas así. También son áreas muy interesantes porque también aprendes mucho de lo que es la naturaleza y el ecosistema. O sea, que es grande el ámbito en el que puedan trabajar el egresado de aquí. Sí, es muy amplio. Pues, muchas gracias y muchas felicidades. Todavía no te gradúas, pero para mí ya estás graduado porque se ve que te canta tu carrera. Sí. Y que vas a ser una buena ciudadana, por así decirlo, en el mundo de la biología. Muchas felicidades. Bueno, gracias. Muchas gracias. Está conmigo Suseth y estamos aquí en el taller de Ingeniería Industrial en Productividad y Calidad. Ella ya está en el noveno semestre, así que ella me puede contar mucho de su carrera. A ver, Suseth, yo les pido que resuman su carrera porque quiero que me den su perspectiva como alumnos de todo lo que han vivido aquí en la universidad. ¿Cómo me resumirías tú tu carrera? Bueno, yo como alumna podría decirte que la carrera de Ingeniería Industrial, lo que es la Universidad de La Sierra, está súper completa, ya que contamos con los maestros capacitados para darnos los conocimientos necesarios, tanto en el campo laboral como en la industria. Podemos decir que el trabajar con las máquinas directamente, o sea, te ayuda a saber qué es lo que vas a hacer directamente en la empresa, ¿no? O sea, saber manejar el torno, saber manejar una pesadora, saber soldar, o sea, son muchas cosas las que te enseña la carrera dentro de aquí en la universidad. A ver, yo que desconozco este mundo de la ingeniería, ¿cuáles fueron tus inquietudes para saber que querías tú estudiar esto? De eso tuvimos una visita anteriormente, antes de entrar a la universidad. Nos trajeron aquí lo que es el taller, nos explicaron lo que era la carrera en sí, pero lo que más me llamó la atención fue cómo utilizar las máquinas, cómo podría ser una copa, cómo podría ser un valero con una pieza de aluminio, cómo utilizar cada palanca de la máquina, cada botón, o sea, es una inquietud que a mí me tenía desde un principio. Al entrar, decir, bueno, voy a entrar a la carrera, me gusta, quiero aprender y quiero hacerlo. Después de aprender, ya que te vayas a graduar, ¿en qué puedes trabajar y en qué quieres trabajar? Pues, yo en lo personal me gustaría trabajar en una mina, me llama mucho la atención, por lo que me gustaría estar en un campo minero, por lo que un ingeniero de productividad y calidad puede desarrollarse en cualquier ámbito laboral, ya sea en una fábrica, ya sea en una mina, como lo dije anteriormente. Muchas gracias, yo creo que con lo que vimos, bueno, no entiendo yo mucho aquí, pues, pero se ve muy padre su taller y hasta me dan ganas de estar en una clase, porque se ve muy funcional y se ve que la teoría la llevan a la práctica y eso está como muy interesante. Eso es lo más importante de todo, porque no solo lo ves en un salón de clases, o sea, vienes y lo presentas, tienes la facilidad de echar a perder como todos, pero igual echando a perder se aprende y ahí vamos funcionando. Muy bien, pues, muchas felicidades. Gracias. Y espero verte algún día y entrevistarte en la mina que quieres trabajar. Muy bien, con el favor de Dios. Muchas gracias. Nos presentamos en muchísimos festivales de aquí de la región, del Estado, entonces es muy padre que también la universidad se dé a conocer por medio o mediante a los alumnos de esta manera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!